¡Felicitaciones por el triunfo, Tobías! Bueno, muchísimas gracias, lo pudimos obtener, llegamos y bueno, aprovechamos hoy un error del de adelante, empezó unas vallas y bueno, pudimos quedar con esta victoria que la verdad que me da muchísima ayuda, una carrera bastante accidentada, pero bueno, pudimos quedar con la victoria. Pocas vueltas de carrera, ¿no? Con ganas de marcar un poquito más fuerte. Sí, sí, con muchísimas más ganas, pero bueno, hasta acá llegó, por lo menos pudimos quedar con la victoria, que lo queríamos, pero bueno, pudimos tener una buena carrera.